Blanca Navidad Sueño que todo es blanco alrededor Blanca noche buena mi mensajera De paz y de buen amor Blanca Navidad Nieva un blanco sueño y un cantar La nostalgia vuelve al hogar Al llegar la blanca Navidad Blanca Navidad De buena mi mensajera De paz y de buen amor Blanca Navidad 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 Blanca Navidad